Ok amigos, seguimos, partido de liga, un partido muy importante, vamos a omitir la conferencia, vamos a ir directo al partido Para la final sí, vamos a poner toda la cinemática Hello everyone, great to have the pleasure of your company here at Bramall Lane My name is Derek Ray and sitting alongside me in the commentary box providing expert analysis is Stuart Robson And the focus is very much on live action from the championship It's Sheffield United and they face AFC Richmond Yes, thanks as always Derek, we've got two good teams here so I'm anticipating a really good game The atmosphere is electric inside the stadium before kickoff and hopefully we're not disappointed 23, Ben Osborne, number 16, Oliver Norwood, number 8 Recordarles que tenemos 60, bueno, teníamos 66, ahora 6-9, estamos igual con el Norwich, este partido es muy importante Nos conviene sacar ventaja al Norwich para poder ganar el primer lugar en la tabla y ganar el título y poder ascender a la Premier League Pero, claro, todavía aún faltan partidos, faltan más partidos, ya faltan pocos partidos Así que nos conviene sacarle ventaja al Norwich para asegurar el primer puesto y la Copa de la Championship La Championship Tengo entendido que suben dos o tres equipos, ascienden a la Premier League Pero, claro, el primer lugar en la tabla gana la Copa de la Championship Así que tenemos que llevar esa Copa a casa con el Richmond de Ted Lasso Claro, tenemos que hacer campeonar al Richmond No solo ascender a la Premier League, sino quedar en primer lugar y llevar la Copa a casa Bueno, comenzamos Este equipo es muy fuerte, así que vamos a jugar tranquilos Sin desesperación El partido anterior con ellos El partido anterior quedamos 3-3, si no me equivoco Hoy, ¿por qué retrocedí ahí? Por un momento pensé que iba a cobrar falta No, pues ¿Cómo es que la pierde, brother? Vamos, vamos Vamos, pues Bien, Buffon, bien Oh, pues Wow Wow Vamos 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 Golazo El primer gol Un gol que calma un poco la situación porque Bueno Este equipo es fuerte, no sé por qué no están No sé por qué no están entre los primeros tres en la tabla, pero Todavía no hay nada asegurado Listo Otro gol, otro gol Un poquito más arriba Un poquito más arriba era gol Sergio Ramos Uf Uf La vi adentro Bueno, pasó no tan cerca, pero Por el ángulo Pensé que iba Pensé que había sido gol Oye, ¿qué pasó ahí, loco? Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, Buffon El Norwich 0-0 con el Westworm Así que Eso nos da ventaja De Ganar el partido para Tener tres puntos más Y estar Un triunfo arriba del Norwich Así que Bueno Cada vez ahora Cada partido va a ser más emocionante Porque ya estamos llegando al final de la De la temporada No podemos perder Porque Tenemos que ganar la copa Así que No pues No me pasa por tonto Por tonto Por tonto Golazo Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bueno, Shepard United Are enjoying more of the possession But they've shown a real lack of invention today One or two of their more talented players Need to step up now To get them back into the game Mira, lo Yes, it's a matter of trying to break them down Oh, that's textbook goalkeeping Vamos Uy, uy, uy Vamos a hacer algunos cambios Luego de Luego de De derecha a izquierda Vamos a poner a Goodman Vamos a poner a Jamie Tart Vamos a sacar a Sam Y vamos a poner a Bumber Catch Ok Luego, después del partido Vamos a analizar cuántos partidos de liga nos faltan Ya no falta nada Ya falta muy poco Que el tiempo es correcto Para hacer una tripla sustitución Ok Uy, casi la agarra a Bumber Catch McBurnie Y un pas de compra Después del gol Una oportunidad de contemplar Qué es el próximo Y quizás un gol De este partido libre Estuvo cerca, estuvo cerca Ay, 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 Roy ¡Uy, uy, uy! Qué buena Qué buena La tajada de Buffon Qué buena Bien, Buffon, bien Tenemos un arquerazo En la portería del Richmond Qué mejor que Buffon Para Ya, vámonos Vámonos, vámonos Tranquilos, tranquilos Bueno, dos a cero Partido importante Hasta ahora Hasta ahora no hemos pateado Ni un solo penal Tiros libres Sí, sí han habido Tiros de esquina No hemos hecho Más que nada Hemos hecho las jugadas Con pases Míralo Míralo Se agarró el pecho, ¿no? Bien, buen triunfo Bien, buen triunfo Dos a cero Bueno, ellos están Están tristes Me parece que Hay que ver Cuántos puntos Tienen ellos Y a cuánto están De los cupos Que ascienden A la Premier League Porque me parece Que Ahora ya Hay pocos partidos Que faltan De la liga Y todos quieren avanzar Porque quieren lograr Su cupo Para ascender a la Premier League Entonces vamos a Vamos a revisar eso Hay que revisar No La entrevista No Acá no El Norwich Ganó Uno a cero Entonces Seguimos igual Seguimos igual El doblete de Fortus Y el Richmond Vence Muy bien Antes de seguir Antes de seguir Ok, hay email Vamos a revisarlo rápido Quieren comprar Reynolds Y El consejo Sin formato De su caro Revisión Ah, tonterías Ya Vamos a vender a Reynolds Sí, vamos a venderlo Creo que no Selector oferta Ok Transferencia Oferta Ya Ajá Tenemos La final De la Copa Carabao Yo pensé que era La Emirates CFA Cup Pero no Ahí todavía Estamos en carrera Hemos llegado A la final De la Copa Carabao Con el Manchester United Como les había dicho La final va a ser En el Wembley Stadium Pero Antes de comenzar Este partido Quiero ver Quiero ver Las clasificaciones Porque Es muy importante Champions Ok 72 puntos El Norwich Igual 34 partidos Jugados todos Ahora El El Sheffield United Con el que acabamos De jugar Tiene 59 puntos Y está en sexto lugar Claro Si ellos ganaban Hacían 62 Hubieran Hubieran Llegado Hubieran Llegado Al cuarto lugar Y Se acercaban ¿No? Se acercaban A A los lugares Para ascender Pero A ver Son Son Los que están Últimos Los que están Últimos Son esos Tres últimos Ah Ok 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 QPR Swansea City Y el Birmingham 21 puntos 27 puntos 29 puntos Ya Ellos Bueno Ellos todavía Al menos El 22 y 23 De la tabla Todavía tienen chance Pueden Por ahí Con el Reading O el Sunderland Bueno Vamos a ver Vamos a ver Pero son 24 24 equipos De los cuales Hay 23 partidos Cada uno juega 23 partidos De ida Y 23 partidos De vuelta O sea 46 46 partidos Más o menos Serían Si 46 23 de ida Y 23 de vuelta 46 Entonces Estamos A Partidos jugados 32 Todos Todos tienen 32 Nadie tiene 33 Ok Eh Bueno Nos faltarían Entonces 12 partidos 12 partidos Para completar Bueno Todo puede pasar Porque Si Si Los de aquí Ganan Sus 12 partidos No creo No Pero si Ganan 10 Hacen 30 puntos Más O sea Todavía Todavía no hay nada Dicho Pero si Faltan 12 partidos Aproximadamente Vamos a corroborarlo Ahora Estas 6 líneas De los 6 primeros Me parece que van a A los playoff Los 6 primeros van a playoff Y Y ahí el que gana Voy a averiguar bien esto La forma de juego De la championship Aunque me parece que El que Creo que el que gana la copa Es el primer lugar En la liga Después ya de los De los 46 partidos Y con el resto Se juegan unos playoff Para ver quienes Ascienden a la premier league ¿No? Imagino que el primer puesto Tendrá su pase directo Pero Voy a averiguarlo bien Para comentárselos Calendario semanal Vamos a ver El calendario semanal Bueno Ahora tenemos La final de la cara O Luego Después tenemos Partido de copa Con el Tottenham Ahora nosotros De visitante Me parece que este es ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Si no Copa Esta debe ser La FA La FA Cup Claro Debe ser FA Cup Con el Tottenham Ya jugamos Un partido de ida Este vendría a ser El partido de vuelta Me parece O no No, no, no Creo que es un Creo que es un partido único Bueno Ya lo vamos a ver Así que Dos partidos importantes De copa se vienen Una final De la cara O Cup Y la FA Y la Emirates FA Cup Con el Tottenham Y de ahí Partidos de liga Dijimos que faltaban 12 partidos de liga Así que los vamos a Vamos a ver Si son 12 más Aquí hay Dos, cuatro, seis Liga, 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 liga Dos, cuatro, cinco Ahí van once Y uno más Ok Mayo todavía Ya Ok Entonces Bien Yo creo que como vienen Dos partidos de liga Esos dos partidos de liga Van a estar Para el siguiente video Vamos a dejar El capítulo aquí Y inmediatamente Yo voy a Voy a hacer el gameplay De los dos partidos siguientes Para que lo tengan En un solo día No se preocupen Así que amigos Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente video Con estos dos Partidos de copa Importantes El primer partido Va a ser la final Con el Manchester United Ya saben La cara Ocup Y el siguiente partido Con el Tottenham Que es un partido Me parece O sea Es la Es la Es la Inmediata CFK Pero Creo que es un solo partido Bueno Tenemos dos partidos Importantes de copa Final Y fase de grupo Creo que es octavo De final por ahí Con el Tottenham Ok amigos Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En el siguiente Video programa Hasta pronto